El 199A o aniversario de la independencia de la República Oriental del Uruguay se celebró en Toronto el pasado sábado 24 de agosto con un evento especial que reunió a representantes de la comunidad uruguaya en Canadá. Cerca de 400 personas asistieron a la celebración, la cual comenzó con el himno nacional del Uruguay seguido de una bienvenida a cargo del cónsul general Leonardo Oliveira y la presentación del nuevo embajador en Canadá Gustavo Álvarez Goyoaga. El evento también incluyó una rica muestra cultural, con música y danza tradicional que incluyó presentaciones de tango, pericón, candombe, así como platos uruguayos que forman parte de su gastronomía y que conectaron a los asistentes con sus raíces. Durante el evento, el canciller Álvarez Goyoaga destacó la solidez, la integración y los aportes de la comunidad uruguaya en la sociedad canadiense, así como también el avance en las relaciones bilaterales entre los dos países que se enfocan en visiones compartidas acerca de temas como el medio ambiente, la democracia, los derechos humanos y la equidad de género, entre otros. Sin embargo, agregó que aún se aprecian desafíos referidos al incremento del intercambio comercial bilateral, así como el rescate de cierta pérdida de conexión con las raíces por parte de las nuevas generaciones de uruguayos canadienses. Frente a esto, la comunidad sigue trabajando para fortalecer su identidad cultural. El 199A o aniversario de la independencia del Uruguay en Toronto no solo celebró el pasado, sino que también miró hacia el futuro, reforzando los lazos entre los dos países. Gracias.